Nos vamos al centro de la pista y es el clásico para bailar, lo dice la cumbia, el saxofón, iniciamos Vámonos, ahí iniciamos Súbalos son los Yonis, Dario Gocari, esposa Yonis, galletes coco, iniciamos Vámonos, dice más geloso para producciones de la cinta clara, ahora son los Yonis, Bari Cali, aquí en este programa Vámonos Vamos a empezar a ver en Colombia, hay ganas de que dos y hoy bien tortuga, llegó la bola 8, hijos de corazón Sabor Y se manda el uso para Oscar Bullis, ahí con el corazón de Steri, aquí un saludo Vámonos Se llama la cumbia del saxofón, dice para el poncho, ahí con el pueblo más sabroso, ahí no se conviene el poncho Aquí un saludo Vámonos Ya llegó la flores Hay un saludo Para el puro Para la bandera de Magdalena Michuca Ayer nos vemos en su cumpleaños Diecinueve de diecinueve de nuevo Ayer la Magdalena Súbalas ahí Para la familia Muñoz Para los grandes de San Pablito Hay un presente Con el sabor Allí estamos arreglando Y se manda el uso para Funciones Mara Allí con el verde ángel Allí nos vemos en su cumpleaños Sabor Sabor Dice Hay un saludo para el Buñaga Aquí en Pachuca Con el sabor Allí estamos iniciando Y se manda el uso para Movimiento Solidero Allí en Brama El Oso El Oregón Allí en Santa María la Rivera Allí iniciamos Siempre con el eco Siempre con el eco Siempre de corazón Y se lo dije al resto Para Miguel Moreno Allí asesor Romí Allí nos acompañan Toda la banda de la perrada Allí en Pichola Y se manda un saludo para la Proyección Latina Hoy nos acompaña la familia Rodríguez Proyección Latina Hoy un saludo Y se manda un saludo para Analdo Para los coñones de la calle de la Paz Hoy meñeñi siempre Sabor Hoy regamos Niño sin razón La bomba de Toluca Abrazo de Estudio 78 Aquí en Querétaro Sabor Sabor Yo soy el mismo O la cumbia Vamos Y se manda un saludo para el famoso Chiché Hoy nos acompaña el Chiché con él Sabor Hoy regamos Niño sin razón La bomba de Toluca Abrazo de Estudio 78 Aquí en Querétaro Sabor Y se manda un saludo para el famoso Chiché Bueno, se manda un saludo para el famoso Chiché Vamos a ir con la bomba de Toluca Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché Y se manda un saludo para el famoso Chiché